Y es que según la Organización Mundial de la Salud, los casos se duplicaron en los últimos 12 días. En Estados Unidos van más de 15 mil. Hoy el presidente Trump ha prometido ayuda tanto médica como económica. Cristina Londoño está en Washington D.C. Cristina, ¿cuándo se va a oír más sobre estos supuestos cheques? Bueno, José, muy pronto el país necesita desesperadamente ese alivio, que podría ser de 2.400 dólares por pareja. Y es que en la medida en que se extiende el contagio se multiplican las víctimas. Hoy cientos de miles de estadounidenses se fueron a casa sabiendo que el lunes no tienen a dónde ir a trabajar. Por ejemplo, los de la Bolsa de Valores de Nueva York, que después de un nuevo descalabro, a partir del lunes va a realizar todas las transacciones en línea. Como sabemos, el presidente Trump ha tratado de evitar que el país entre en pánico, pero al parecer a él hoy le ganaron los nervios. Como si no hubiera fondo, la Bolsa de Valores volvió a caer en picada, cerrando la peor semana desde el 2008, luego que los daños del coronavirus se extendieran aún más. Hemos acordado con México y Canadá el cierre de las fronteras, anunció el secretario de Estado. Y le recordó a los estadounidenses que están fuera que regresen de inmediato, ante la posibilidad de que un cierre más estricto de todo el país les prohíba regresar. Para los que esperan, los prometidos cheques del gobierno serán de bastante más de mil dólares y podrían ser varios pagos, dijo el presidente Trump. Aseguró que sus negociaciones con el Congreso, cuya aprobación es necesaria para que salga el dinero, van por buen camino. Lo que ya entró en vigor es la suspensión de los intereses sobre las deudas estudiantiles y el acta de producción de defensa, la medida de guerra, le permite ordenarle a fábricas privadas que trabajen para el gobierno. Refiriéndose a las automotrices, tendrán que fabricar ventiladores mecánicos, afirmó. La escasez de esas máquinas, respiradores, máscaras y hasta batas siguen siendo uno de los mayores retos para el personal médico del país. Y aunque la mejoría de las relaciones con la prensa había sido notable en los últimos días, Trump volvió a perder los estribos. Minutos antes, el reportero de la NBC le había insistido que sus propios médicos afirman que las medicinas que promovió como posibles curas para el coronavirus están lejos de ser aprobadas. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.